Buenas tardes, entonces yo voy a presentar a Miguel Álvarez, que es el día de hoy quien nos va a dar el análisis social, ¿verdad? De una manera un poco rápida, pero seguramente será muy interesante. Yo creo que muchos y muchas de ustedes conocen a Miguel, sin embargo digo dos, tres palabritas para no robar más tiempo, pero Miguel es conocido como un mediador en conflictos, como lo fue en el caso de Chiapas, tiempo de Monseñor, de quien fue secretario, ¿no? De don Samuel Ruiz, fue su secretario, lo acompañó durante muchos años en el servicio en CICSAL, ¿verdad? Pero sobre todo tiene ese don de ver las partes y tratar de que las situaciones conflictivas que se viven en este país, que son muchas, pues lleguen a la paz. Tendríamos muchas anécdotas que contar, pero no del tiempo. También Miguel siempre ha estado con una, no solo con un pie, sino con los dios, con los dos, en el ámbito eclesial, por su ser cristiano, por su seguimiento de Jesús, y quizá muchos de ustedes no lo sepan, pero hace muchos años, Miguel fue parte del equipo nacional animador, ahí empezamos juntos, y bueno, ella estuvo en Santo Domingo, bueno, muchísimas cosas que sería el otro, él hace el domingo estuvo en la Eucaristía, en que honramos a seis testigos grandes de América Latina y de México, y bueno, ya sí podríamos seguir. Pero, pues le damos la bienvenida a Miguel, que ante todo es un gran amigo de la CEPS, en lo personal, y que nos va a acompañar en este momento con el análisis secretario. Bienvenido, Miguelito. Gracias, Socorro, pues buenas noches a todas y a todos, con enorme gusto y honor de acompañarles en esta reflexión de la ANA, y para entrar al grano, permítanme organizar en cuatro puntos mi reflexión cuidadosamente distinguida de la reflexión eclesial, aunque va muy ligada, pero estoy con la tarea de enfocarme hoy en esta mirada social. El primer punto, ni modo porque no podemos ver a México aislado, solo recordar que el mundo sigue teniendo una situación general que todos reconocen de crisis. En el cruce de tres grandes contradicciones, la del capital trabajo, que sigue siendo una situación de explotación de clases, de desigualdades, la segunda del hombre contra la naturaleza, que hoy hay una realidad de agotamiento universal, que si no tocamos y hacemos casa común en esto que el Papa abandera como una señal civilizatoria, y tercera, el patriarcado en contra del reconocimiento y papel de la mujer. Y en esas tres contradicciones y crisis vienen todas las historias. Y segundo rasgo, porque de esto podríamos hablar mucho, solo contarles que ayer, ayer, ayer miércoles, el secretario general de la ONU contó y que la ONU es de gobiernos y es institucional, que tomó la palabra y le volvió a decir al mundo que estamos viviendo el peor momento de desigualdad, el peor momento de violencias, el peor momento de riesgos sanitarios y de desigualdad también en términos de salud, y el peor momento en la situación climática del mundo. Nos está ganando el egoísmo, los países de peso siguen privilegiando sus situaciones nacionales sobre lo común, si no recuperamos lo común, este mundo y esta humanidad no tienen futuro. Los científicos hace poco volvieron a recordarnos que estamos a diez segundos de la medianoche y de que estamos de veras tocando el riesgo de una situación, si ahora es crítica, de una situación de tragedia. Así está el mundo. Dos, América Latina. La Cepal, también de gobiernos, que es la comisión económica que sigue a los países de América Latina, también acaba de dar un estudio con un diagnóstico que dice, aunque no se ve, la crisis económica y de desigualdad generada por la pandemia ha frenado los años de desarrollo que venía desplegando América Latina y el Caribe. Las señales son malas, la angustia y la desesperación están propiciando expectativas políticas, este nuevo aire de gobiernos progresistas, pero no tienen los gobiernos la capacidad de responder a las expectativas. Documento oficial, público, público, y en América Latina, junto a esta ola progresista de expectativas, sin capacidad de resolverlas. Solo recordar, esto brillará en la parte del análisis eclesial, que tal vez el aire más fresco y novedoso en América Latina está viniendo hoy en esta corriente de la primavera corriente de la primavera eclesial y de este bajar hacia América Latina, de lo que representa Francisco para para la vida en general y la misión de la iglesia. Y tercero, y con esto cierro la primera parte, solo para ubicarnos en en análisis que ya hemos hecho y comentado, pues traer a México sabiendo que veníamos de una crisis estructural, compleja, en todos los términos y sentidos, y que hace tres años, pues eso se expresó con un fenómeno electoral de decir queremos buscar un nuevo camino. El nuevo camino pasó por esta 4T, la 4T nos hizo una serie de propuestas de política social, de nueva estrategia de seguridad, etcétera, pero en pocas palabras era poder el acento en cambios políticos más que en cambios económicos económicos. Sin embargo, el discurso neoliberal también trasladado más a lo político que al cambio económico, pues ha prevalecido. Y así una serie de políticas, pues han generado esta situación en donde hay cambios, pero no tan sustantivos, no tan trascendentales, no tan estructurales, pero que hoy tienen a México viviendo esta situación de polarización, militarización, desigualdad creciente, más violencia, una lucha contra la corrupción dispareja, una situación de austeridad que golpea a todo tipo de instancias intermedias y de contra poder. Un ataque a organismos sociales, intermedios, una distorsión de las verdades, etcétera, etcétera, que hoy nos colocan en un momento muy especial, muy difícil, ligando al momento mundial y latinoamericano, en donde vuelve a haber junto a expectativas descontento, junto a búsquedas, junto a fuerzas, junto a fuerzas, canales y vías de lucha y de expresión, atoradas y sin diálogo. Entonces, ahí la dejo, habría mucho que platicar de esa situación, pero déjenme pasar a una segunda parte que sería, nadie duda que uno de los rasgos de este momento es que hay una especie de divorcio, de divorcio, de desfase, entre cómo se están mirando las cosas arriba, en las mañaneras, en la polarización mediática, en la batalla con las oposiciones, etcétera, de cómo se están viviendo abajo. Ahí donde no están ni las cámaras, ni los micrófonos. Entonces, déjenme irme a intentar esta visión de cómo se está viendo abajo este momento complejo del país. Y voy a rápidos rasgos de esta situación, en donde está sembrada la CEPS, y creo que por eso en la preparación de esta intervención veíamos que tal vez para este momento de la reflexión de la CEPS, ver cómo está la situación abajo, ayude más que repetirnos cómo está la situación más conocida de arriba. Y abajo, que se refleja lo de arriba, pero con rasgos tal vez de otra intensidad y de otra gravedad. Hay varios rasgos que rápidamente pudiéramos identificar, aunque tienen sabores y grados distintos en las distintas regiones del país. Pero una primera es que este discurso neoliberal que se va a lo político, no tanto el económico, no tanto el económico, sin embargo, hoy tiene un dato tremendamente fuerte, reconocido por las propias instancias e investigaciones oficiales, que es de nuevo el crecimiento de la pobreza. 51% de la población mexicana vive en condiciones de pobreza. Y de esas, el 11% de la población nacional vive en situación de pobreza extrema. Y esto, lo sabemos, ha generado un fenómeno de crecimiento de la economía informal, de búsquedas de sobrevivencia, de búsquedas de figura de audacia. Y el hecho real es que esta estrategia de mantener todo en los rasgos macroeconómicos de estabilidad, abajo en donde se está pagando el pato y las cosas en términos económicos, se han agravado. Segundo rasgo. Dejen imaginar peces grandes, medianos y chiquitos. El Estado puso una red para atrapar a los peces grandotes, a los grandes carteles del crimen organizado. Ya no solo del narcotráfico. Son 24 delitos. Ya los grupos activos ya aprendieron que si tienen capacidad instalada, mejor hacen de todos los delitos. No solo marihuana, sino trata y secuestros inmigrantes y minas y tlachicol y carreteras, etcétera, etcétera. Pero por la red que está montada es para peces grandes, la gran batalla de las violencias. Pero han surgido entonces peces medianos que caben perfecto en la red y miles de peces pequeños que están generando lo que hoy los expertos le llaman la lumpenización del crimen organizado. En donde hoy tenemos una situación de degradación social. Ya no solo son los grupos y los carteles bien organizados, sino todo este deterioro social que usa sectores lastimados, agraviados, endrogados en todos sentidos, para que hoy tengamos el drama de que por cien, permítanme decirles, por cien pinches pesos, hay chavitos dispuestos a matar gente. Y por 50 pesos hay chavitos y chavitos dispuestos a subirse una combi en la colonia popular o en el barrio indígena más tranquilo de México, dispuestos a matar por 50 pesos. Y entonces, no entro a detalle, pero es un hecho de que hoy en las zonas más pobres están las zonas de mayor inseguridad. Es una contradicción, es un catrasentido. Hay la tendencia a criminalizar al pobre y a la pobreza como el delincuente. Sabemos que no es así, pero sí que se está dando este fenómeno de que en las zonas más pobres hay más inseguridad. Y aunque llegue ejército y guardia nacional, hay un desorden entre las policías y la gente no se siente protegida y está siendo amenazada. Y hay una diversificación de violencias en todo terreno. Segundo rasgo que se vive abajo, más grave de lo que se reconoce arriba. Tercer rasgo. La 4T, aunque era la esperanza y la expectativa, y aunque con todo y todo no se ha frenado la expectativa, nos ofreció como sociedad, incluso a los 30 millones de votantes, esperen, me aguanten, me confíen en mí. Yo soy el actor de la respuesta. Y la apuesta de esta 4T es lo que el gobierno puede hacer. Y frenó la dinámica de la sociedad, la dinámica de la propia movilización social para convertirla en un beneficiario. Y sí, hubo programas sociales que han hecho derrama de liquidez y eso ha ayudado a que la crisis no explote. Pero es una liquidez que no resuelve el crecimiento, el desarrollo, la mejora para el día siguiente resuelve lo inmediato. Pero también ha frenado esta movilización social, esta búsqueda de opciones, esta construcción de sujetos, de ciudadanía y de propuestas. Y hoy eso lo vemos en que, y son dos rasgos ligados, quienes argumentan que se ha dañado el tejido social. Todo este enramado orgánico de asambleas comunitarias, ejidales, comunales, de colonia, de barrio, solo sobreviven las fuertes y las débiles pues se han debilitado. Pero hay un fenómeno de desorganización en lugar de consolidación de la organicidad, de las luchas y de la vida y trabajo de los pueblos y comunidades. Como también del otro lado, todas las luchas colectivos que se movilizaban para demandar y exigir mejoras, resulta que hoy no tienen caminos porque si presionan no logran mesas, si presionan no logran mover voluntades, no hay una dinámica de diálogo. Y esto nos ha llevado a que esta inmovilidad social ha puesto también el límite, el sentido de los movimientos sociales que ahora tienen que sobrevivir más por la lógica de su audacia política para conectarse con los hilos de gestión y de recursos que con los hilos de la autonomía y de la lucha. Estamos en un momento en ese sentido muy dramático porque un gobierno progresista y de izquierda que en lugar de incentivar la participación, la limita, la frena, la condiciona, lo económico. Y eso es algo que como CEPS tenemos muy sensible porque siempre nosotros hemos sido parte de esa movilización popular como la movilización popular ha sido parte de esta movilización eclesial. Y es reconocer que estas olas en México están en dispersión, en desmovilidad. Me parece que es un rasgo clave a reconocer y termino porque igual de estos rasgos abajo pudiéramos agregar otros que ha sucedido también un fenómeno y es que ante esta falta de expectativas, ante esta situación de beneficiarios, la cultura política, social y la religiosidad se han ido a lo inmediato. Ya no están sucediendo ni el templo, ni el aula. La pandemia aceleró este paso a los espacios informales, populares, a las otras maneras y rutas de desarrollo. Y ahí, al menos esta falta de expectativas, la lógica ha sido a la inmediatez. Tres, a que lo seguro es lo gratificante de corto plazo. Entonces, no hay militancias, no hay proyectos, no hay apuestas. Segundo tema que trato solo para ver abajo, una situación mucho más crítica y demandante de lo que se ve arriba. Tres, a pesar de todo esto, no podemos decir que nuestro pueblo esté derrotado. Sí hay descontento, sí hay desánimo, pero sigue habiendo un ánimo de justicia y de búsqueda impresionante. El pueblo ha sabido sobrevivir, ha sabido resistir, ha sabido movilizarse, ha seguido luchando y buscando alternativas. ¿Arriba? Abajo. Y también es donde está. Creo que perdimos a Miguel. Sí, dejó de escucharse y se perdió su imagen. Sé quién sabe qué pasó, pero aquí estoy. ¿Seguimos? Sí, sí, Miguel. Les decía, y en estos márgenes de dolores de parto, yo veo diez retos en lo social para este momento de la CES. Este pueblo que a pesar de los dolores, a pesar de todo, hace fiesta, liga su religiosidad con su realidad, con su historia, con su cultura. Yo veo diez claves o diez pistas de lo que puede ser nuestra brújula de orientación, de nuestra identidad y quehacer social. Una, no nos toca comprometernos con dar resultados que no nos toca. Tenemos que acompañar a nuestras hermanas y hermanos en saber generar procesos, no solo aspirar a resultados, pero sobre todo, que cualquier tarea que hagamos fortalezca la dignidad. Primera clave, hagamos lo que hagamos, toquemos a fortalecer la dignidad. Segunda clave, levantar el corazón y la mirada frente a un momento en que la realidad obliga a verlo inmediato como si fuéramos alcohólicos anónimos de solo por hoy y nos impide volver a ver visiones y proyectos, levantar el corazón y la mirada en esta construcción de esperanza, contagiar el sentido de generar esperanza, no como optimismo, no como certeza, sino como esa vivencia del Señor que me acompaña y está conmigo, porque lo grande no es lo grandioso, porque lo grande sucede desde lo pequeño, porque lo grande sucede solo con nosotros puesto de pie. Esa construcción de esperanza me parece otra clave. sea la que sea la lucha, el problema, la agenda, el grupo, dignidad y esperanza. Tercero, el ánimo. Frente a una situación que nos pide ser beneficiarios, generemos ánimo de constructores. Volver a impulsar iniciativas, proyectos, búsquedas. Esa clave de que los miembros de la SEP no son los animadores, las y los miembros de la SEP son chispas generadores de vitalidad en la comunidad. Las SEP de nuevo como generadoras de vida para la comunidad amplia. Y ese ánimo del esfuerzo colectivo hoy tiene esta sabiduría de que en un momento tan complejo estructural no podemos paralizarnos hasta que cambiemos el todo. Cambiemos nuestra parcela, cambiemos nuestra realidad inmediata. La ruta comienza por ahí. Si no podemos cambiar ahí, no abriremos la ruta a los cambios sustantivos. Así que, tercer clave de actitud constructora. Cuatro, me voy a meter a un tema que puede ser polémico. Al menos en la iglesia mexicana, esta primavera eclesial latinoamericana se ve que viene mucho más lenta. Y las SEP, por fidelidad a esta idea de que somos iglesia en movimiento y no movimiento de iglesia, nos hemos preferido mantener insertos en la dinámica eclesial, episcopal, diocesana, etcétera, etcétera, etcétera. Que no nos ha finalmente entendido de fondo. Y dependemos de algún buen obispo y algún buen párroco para que las SEP vivan esa vitalidad de la estructura eclesial. Y tal vez llegó el momento de decir, hagámosle caso al espíritu y a los regalos que nos trajo la pandemia. Y las claves están afuera, como hoy nos insiste el Papa. Vámonos afuera y está la novedad y están las claves. Y entonces, sin romper la comunidad, pero tal vez hoy nos toca poner en juego una vitalidad y una iniciativa que no dependa de cómo lo decida la estructura eclesial, jerárquica y clerical. Tal vez es el momento de que arriesguemos a esa audacia creativa que nos recupere autonomía, libertad, diversidad, búsquedas alternativas, etcétera, etcétera. Quinta clave, esta quinta es esta, vámonos afuera y apliquemos otro enfoque de nuestra eclesialidad, que no quiere decir romper la comunión, pero quiere decir no dependamos de la comprensión y voluntad de otros que no vibran con lo que representan las SEPs. Quinta clave, ni modo, el pueblo no basta que tenga derechos para construir alternativas, sino multiplica a sus sujetos. Y la SEPs tiene esa tarea, impulsar la construcción de sujetos civiles, sociales, comunitarios, ejidales, sindicales, etcétera, etcétera, en todas las agendas, en todos los ámbitos. Construyamos sujetos. Sexto, en este momento de violencias y de inseguridad, no nos toca la SEPs, la ingenuidad o la buena voluntad de convertirnos en policías comunitarias, en enfrentar con el pecho los retos de la batalla de la fuerza. Nos toca la sabiduría de abrirle condiciones al diálogo, a la paz, a las rutas ciudadanas, a las rutas de exigencia de roles gubernamentales. Pero esta sabiduría de qué tipo de acciones ciudadanas y sociales impulsar, nos hace hoy decir, las SEPs tienen que ser impulsoras de capacidades de diálogo. Y eso implica capaces de estrategia, de proyecto, de procedimientos, de rutas, etcétera, etcétera. El séptimo, hoy nos toca, vivó a la imagen de la iglesia primitiva. Yo muchas veces me pregunto, ¿cómo le hicieron un grupo de doce apóstoles con sus mujeres y las magdalenas y las marías? ¿Cincuenta gentes habrá tenido el Señor en su equipo base, su comunidad eclesial de base? ¿Cómo le hicieron para multiplicar? Yo estoy convencido que ese ardor misionero, ese testimonio de poner la vida, nos vuelve a ser hoy un reto a las y los miembros de la SEPs. Seamos testimonio del Señor viviente en los dolores. De que no esperemos al Dios que cabalgue en el caballo más poderoso para hacer los cambios que quisiéramos. Es desde abajo y en los dolores que el Señor nos pide hacernos presentes para, con ese testimonio, volver a empujar todas estas rutas. Dignidad, esperanza, alternativa, búsqueda, sujetos, etc. Pero ser testimonios, y eso no quiere decir ser rolleros, no quiere decir dar consejos y no se los suspira, no quiere decir hablar antes de escuchar, etc. Y nos reta a nosotras y nosotras a una nueva manera de testimoniar y de construir. Octava, yo sé que se va el tiempo, la solidaridad. Hoy, este rasgo vuelve a ser elemental con los sujetos con los que trabajamos, pero aún con los que no trabajamos, pero en donde este corazón levantado y en misericordia se tiene que hacer presente para hacer sentir esa fuerza de la esperanza, de la dignidad y de la esperanza. Nueve, esta idea pues de la vitalidad. Nuestro trabajo no es un quehacer, es un ser. Y no vamos a poder ser ser, sino pasamos a este esfuerzo de sintonizar la etapa, asumir nuestros planes, darle vitalidad a las nuevas regiones, microregiones, bioregiones, este esfuerzo de una organicidad más vital del ser y no solo del quehacer, me parece que es una súper clave que está bien orientada, pero pongámosle voluntad y vitalidad. Y décima, tal vez llegó el momento de decir, y todo esto para empujar a las nuevas generaciones, ya no solo es la nuestra. Si todas las preguntas las cruzamos ahora con la pregunta de impulsar las nuevas generaciones, actores y maneras, creo que todo esto nos permitiría cerrar diciendo, hoy la realidad social es retadora, crítica, pero sin embargo, las luces de por dónde caminar nos permiten a los actores con esperanza encontrar piso sólido para una acción distinta, articulada, organizada, serena, vital, que levante la mirada y que levante el corazón. Gracias, hermanos y hermanos. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel, por tu participación. Y ahora pasamos al momento de resonancia de este análisis donde Diego y Pérez nos van a ir coordinando las preguntas. Me toca coordinar este momento. Les pediría si tienen alguna pregunta que la pusieran en el chat o si no, levantar su mano para darles una participación respecto a lo que Miguel acaba, alguna reacción de lo que Miguel acaba de exponer. Gracias, Miguel, por tu participación. ¿Tienes alguna pregunta, Pablo? ¿Estás levantando la mano? Sí, o no. No, solo me estaba coger realmente, pero... Ah, perfecto. Le damos la palabra al Padre Arturo de Córdoba. Adelante, Padre. Sí, en todo este análisis muy, pero muy, muy bonito, de veras que, y más todavía, pues, en lo que nos debemos de enfocar en estos retos de lo social. también, este, ¿qué nos puedes decir acerca de la educación, acerca de la esencial para todo esto? Para Miguel, la pregunta. Sí, Miguel, ¿escuchaste la pregunta? ¿Está apagado tu micrófono, Miguel? Perdondeo la pregunta, porque creo que la crisis que nos dice, pues, son en dos términos, político y económico, pero también creo que es parte esencial ahorita como se está viviendo y que es algo muy, muy importante acerca de la educación. Los, todos aquellos que se están haciendo a un lado, que ya lo decías, en cuestión de que buscan un trabajo que les paguen 50 o 100 pesos al inicio, pero, pero sí hay otra, otra manera de cómo ver la situación que está grave de la educación. Sí, te escuché bien, Arturo, gracias. Lo que no sé, por cuidar el tiempo, si quieren, otros comentarios o preguntas, y la retomo de conjunto. Sí. De acuerdo, Miguel. Si alguien más tuviera alguna otra pregunta, nos la, escribe en el chat, por favor, o, o levanta la mano para, para escucharle, escucharla. Sí, querido Lobo, adelante. Tu micrófono, Lobito. Perdón, perdón, perdón y clemencia, perdón y piedad. Sí, más que pregunta, quiero hacer un comentario, agradecer a Miguel Álvarez esta iluminación. Y bueno, y decir que a mí en lo personal hay como noticias y posturas que me desconciertan todavía. Por una parte, efectivamente, me gusta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y me destantea cuando oigo que las cosas no son todo lo bueno que parece, ¿no? Pero agradezco que nos ayuden a clarificar esta parte como esto que de verdad no había caído en la cuenta, pero esto de la desmovilización de nuestros esfuerzos de lucha, de organización que se vuelve peligroso. Eso por una parte. Por otra parte, todo lo que ha dicho Miguel, que a mí me ilumina bastante, creo que también se aplica porque me siento identificado con todos los procesos de los pueblos de cultura indígena y creo que ahí también me ayuda mucho estas diez características que él ha señalado y creo que tenemos que tenerlas en cuenta, impulsarlas y clarificarlas también en nuestros procesos de pueblos indígenas. En ese sentido, me resuena mucho esto que dijo de que el pueblo sigue aferrado a la lucha por la justicia. en eso no ha claudicado ahora que se han dado permisos para mineras y presas, etcétera. Proyectos que luego invaden territorios y en fin, que insegurizan la vida de nuestros pueblos. Hay este esfuerzo de organización, de lucha, de detener proyectos que puedan dañar la vida de la comunidad. En fin, que también me clarifica, me ayuda a eso. Gracias. Sí. Hay un comentario de Socorro, dice si hay mucha corrupción, hay un artículo del ITESO que es bueno, porque la información se manipula o se bloquea y también que parece relevante preguntarnos hacia dónde queremos caminar y apuntar las CEPs. gracias. Gracias, Socorro. No sé si hubiera algo. El comentario era en relación a lo que habían puesto de Orizaba. Ok. pero en relación a lo que dijo Miguel, sí me parece muy importante que creo que lo estamos intentando es preguntarnos hacia dónde queremos caminar y cómo, ¿no? Es decir, que en este, en estos años, ¿qué queremos hacer las CEPs? y él señala como algunos, bueno, señala los 10 puntos, ¿no? Y ahí toca uno que para nosotros es sensible y que es lo que hemos debatido mucho de la autonomía y la comunión con la iglesia, ¿no? Porque en realidad no nos acompaña o nos acompaña muy poquito. No quiere decir que vayamos a romper, pero esta, cómo vivir, cómo generar nuevas iniciativas desde el proceso popular, es decir, desde abajo, ¿no? Este, hay otra pregunta o una observación en el chat que dicen, pero me parece que va al otro rubro de lo eclesial si nos esperamos un poquito, porque habla del obispo primado de México, ¿no? Me parece que es para el otro momento. Hay otra manita levantada, dice diócesis de, pero no se ve de qué diócesis. Creo que soy yo, diócesis de Tepic. Adelante. Hola. Hola, buenas noches. Bueno, nada más como comentario, a mí me desconcierta mucho saber que la 4T no está cumpliendo con las expectativas, pero más bien lo que quiero hacer referencia es a que los 10 retos que nos usó, el número 3 en cuando nos dice que generemos ánimo, que seamos constructores de nuevos proyectos y que generemos cambios sustantivos, yo quisiera preguntarle qué sugerencia nos da de nuevos proyectos para el momento actual. Gracias. Gracias. Gracias a la diócesis de Tepic. Si hubiera otra pregunta, si no le damos la palabra a Miguel. ¿Algo más por aquí? Sí, Padre Rufino, adelante. Sí, antes que nada, muchas felicidades y gracias, gracias por la exposición. Nada más recordando algunas palabras por ahí de Pedro Ferris de Con, algún comentario de Miguel ante esta inmovilidad que está provocando la cuarta T, ¿cómo nos ven los países con los que estamos relacionados política y económicamente? ¿Cuál es el pensamiento, qué mirada tienen hacia México ante esta inmovilidad política, social, económica, cultural, educativa? ¿Qué pensamiento, qué visión tienen los países? ¿Cómo nos ven? Gracias. Gracias Rufino. ¿Alguien más para darle ya la palabra a Miguel para cerrar esta ronda? Yo te rey. Adelante, Guadalajara. No, soy sol. Adelante, sol. Yo también me voy con lo que preguntaba o lo que opinaba esta está socorro. ¿Qué estrategia ante esta inmovilidad que estamos viviendo ahorita las EPS? Ante la realidad actual que estamos viviendo, ya Miguel planteaba diez puntos y yo creo que en esos puntos tenemos que ir analizándolos y ver cuál es nuestro quehacer como las, como comunidades iglesiales de base. Pero yo preguntaría desde su experiencia de él en este ámbito, ¿qué podría proponer a las comunidades para realizar un quehacer que realmente dé respuesta a la realidad actual? Porque yo creo que todavía hay algunos cuantos colectivos que sí están trabajando en esta transformación. ahora, yo creo que a mí no me desanima ver que la cuarta T tiene fallas, eso no me desanima, eso me anima al contrario más, porque yo creo que está trabajando en algo, en un cambio que se tiene que generar y no es magia, tiene que empezar a generar cambios desde abajo y no podemos esperar que sea de aquí para mañana, pero ante esa realidad, ¿cuál sería nuestro quehacer como comunidades especiales de base? Miguel, ¿cómo ve esto desde donde él está? ¿Qué nos propondría? Ese es mi comentario. Gracias, ahora sí te damos la palabra, Miguel, me parece que ya hay algunas preguntas o alguna reacción. Gracias, pues bueno, por las razones del tiempo efectivamente omití varios temas, derechos humanos, educación, corrupción, todos los megaproyectos, etcétera, pero yo diría de todo esto que son tareas de mediano y de largo plazo, no solo inmediatas, para mí el punto está en reconocer abajo, hay desconcierto, pero que sin embargo no llega al grado de ruptura, siguen vivas las expectativas, pero el punto es miramos esta realidad o nos hacemos corresponsables de empujar en este momento cómo están las cosas y eso sería digamos mi primer punto, no basta ser espectadores ni beneficiarios, las cosas son complejas, no han sido como queríamos, pero hoy nos toca volvernos a bajar al ruedo y ser corresponsables de la marcha que hay. Segunda idea, para mí el problema tal vez de fondo y no lo vamos a resolver de corto plazo es son dos preguntas que van ligadas, ¿cuál es el proyecto de cambio? No lo tenemos y la expectativa de cambio pasó por darle digamos la rienda a un gobierno para que echaran dar su proyecto de cambio pero resulta que ese proyecto tanto de forma como de fondo no contiene todas las expectativas. Entonces, ¿cómo le hacemos para que el pueblo levante un proyecto que no se partidice? Partido es parte, partido es porción y la lógica de la lucha política en México ha hecho porciones de un proyecto de pueblo ¿cómo le hacemos para generar un proyecto y recuperar la idea de que el pueblo sea sujeto? Porque a esta hora con la 4T y con toda esta idea de que sin el poder no podemos cambiar hemos dejado la idea de que el sujeto de cambio está arriba el sujeto que puede cambiar es el de arriba entonces tal vez la pregunta más de fondo que nos podemos hacer es si no tenemos que cambiar esa inercia con la que pensamos de la política y de los cambios del sujeto y del proyecto y nos toca volvernos a preguntar abajo ¿cómo fortalecemos sujeto y proyecto abajo? en ese ánimo tercero yo diría este y cada vez me gusta más la imagen que nos dejó don Luis Fernández era el obispo brasileño que coordinaba la CES a nivel nacional de Brasil y él decía la iglesia y la comunidad son muy pesadas si nos esperamos hasta mover a todos es como querer levantar a una marrana pesada y lo decía en el mejor sentido y nos decía la clave está en los marranitos generemos sin romper con la comunidad pesada dinámicas más flexibles ágiles y dinámicas que echen a andar lo que queremos este esfuerzo de que hasta hasta que pongamos de pie al conjunto de la comunidad o al conjunto de la parroquia de la iglesia no podremos avanzar tal vez nos toca hoy volver a hacer esa instancia más ágil y audaz que echen a andar los cambios sin esperar a que hasta que se ponga de pie la estructura lo podamos hacer me viene la imagen de una brigada de avanzada sentirnos otra vez como misioneros que nos vamos al frente a los nuevos retos y tareas para abrir las rutas y las huellas que después el proceso eclesial y social social más amplio podamos hacer misioneros emprendedores búsquedas de rutas de opciones de alternativas y en mi opinión eso pasa por tal vez atinarle a no la uniformidad de acciones sino a la diversidad de acciones pero con un enfoque de ir a fondo yo diría no no bastó en cualquier acción no cualquier acción popular es una acción justa y digna no cualquier acción popular es una acción de cambio y ahí es donde yo entendería la diferencia entre populismo y construcción de alternativas las no están llamadas a ser acciones populistas acciones de eficacia inmediata que no construyen pueblo ni reino nos toca atinarle acciones que construyen dignidad esperanza cambio sustantivo en términos de igualdad y de justicia en términos de derecho etcétera y hoy sí siento que las están llamadas a este cuidado de acciones cualitativas estratégicas estructurales sustantivas el activismo y el populismo no es nuestra clave si es la acción pero no cualquier acción ahí es donde creo que que está difícil nuestro reto pero en donde nuestro reto se convierte en educador en formador en organizador en articulador para generar procesos no solo eventos de nuevo porque nuestro compromiso y capacidad no está en dar resultados sino en impulsar procesos cuarta idea yo me atrevería suena muy simplista la frase pero me animaría a decirla las CEPs son parte de la necesidad de reverdecer y fortalecer a los movimientos populares y sociales de México de fortalecer y reverdecer el tejido social y organizativo la vitalidad de asambleas de barrios de giros de escuelas nos toca ese poner de pie este pueblo generoso solidario que sobrevive pero que tiene otra capacidad y las CEPs tienen este aporte de espiritualidad que ayude a la solidez de actores y de miradas yo sí creo que que ni modo no son las fáciles tareas las que nos van a orientar son los retos y me atrevo a decir no sólo estratégicos sino proféticos los dos análisis que tengan ahorita el social y la eclesial creo que tienen que coincidir en que hagamos converger lo estratégico y lo profético y ahí es donde vale la pena poner la energía y pasar una etapa de multiplicación pero sobre todo cualitativa de avanzada distinta referente cualitativa constructora en estas claves de dignidad y demás y mi quinto comentario también lo debía haber dicho antes con todo y todo México vive una paradoja y es que a pesar de que aquí adentro podemos ver así las cosas afuera sigue sabiendo expectativa hay desconcierto también para valorar a México pero en América Latina y en el mundo hay sorpresa que pasa en México porque coinciden tanto los datos de violencia con los datos de esperanza y ahí es donde donde no hay una política de relaciones internacionales ni de gobierno ni de nuestra iglesia ni de las CERES y por eso impulsar todo esto ser parte de la articulación latinoamericana que está también rehaciéndose por eso a mí me parece que también es natural al proceso de las CERES mexicanas seamos parte de la dinámica latinoamericana que tiene que ver con esta reconstrucción de pueblos sujetos proyectos visiones valores porque no se la podemos dejar a la lógica de los actores políticos que no contienen el proyecto en su sentido humano profundo y si no aportamos ahí no tendríamos por qué exigírselos porque hay rasgos del proyecto del pueblo que no vienen desde arriba y están abajo y las CERES fortaleciendo sus sensores sus antenas sus vínculos abajo creo que ahí es donde conectados con esa dinámica del pueblo las CERES aportarán al reverdecimiento como este reverdecimiento del pueblo ayudará al revercimiento de las CERES las CERES que necesita el pueblo el pueblo que es sujeto de las CERES creo que en ese matrimonio estratégico y profético está esta nueva etapa difícil pero encantadora que el señor nos está invitando a caminar gracias sigo pendiente gracias Miguel me parece que nos devuelves la responsabilidad ya nos pusiste sobre la mesa los 10 puntos y como ser sujetos pues nos toca desde las distintas realidades ir dando respuesta ir siendo finos en el discernimiento muchas gracias abrazo 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 abrazo